¿Qué más que se ha duplicado la cantidad de empleos aquí? Gracias a una inversión de 77 millones de dólares que han hecho estas empresas en ampliaciones, en nuevas tecnologías y aumentando empleos, ¿verdad? Hicieron esas inversiones a cambio, un esfuerzo conjunto con nosotros. Nos tocaba a nosotros dar alrededor de 13 millones de incentivos y 5 millones adicionales en infraestructura, mejorando los edificios que son del gobierno y de los cuales 5 millones son 4.1 para 5 estacionamientos. Este es el quinto. Son las cosas que las empresas nos pidieron a cambio de su inversión. Este es el último de los 5 estacionamientos, en la inversión de 4.1 millones en estacionamientos, los otros 900.000 en infraestructura se hacen en los edificios, ¿verdad? Cuando hablo con los directivos de las principales empresas del mundo que tienen UL aquí en Puerto Rico, le pregunto por qué están en Puerto Rico. Lo primero que me dicen es, Puerto Rico tiene la mejor mano de obra del mundo. Con todo lo que se dice de nosotros, Puerto Rico tiene los mejores trabajadores y las mejores trabajadoras del mundo. Tiene la mejor mano de obra del mundo. Después, hablan de los incentivos económicos que puede dar el Estado Libre Anunciado. Hoy, 1.200 nuevos empleos creados aquí, muchos de ellos ingenieros. Señor alcalde, privilegio para mí entregarle este parque industrial renovado, con el doble de los empleados que tenía cuando comencé a trabajar con usted. Yo desde la fortaleza y usted aquí ya llevaba tiempo en la alcaldía. Y a todos los hijos de Añasco y del Oeste, enhorabuena, porque cumplimos con nuestra palabra de no dejar el Oeste para lo último. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.